hola amigos sean nuevamente bienvenidos a este tu portal místico de la brujería y la magia negra hoy quiero enseñarles y mostrarles cómo hacer un pequeño hechizo de amarre de amor para enamorar a esa persona que ustedes quieren tener a su lado deben de dos velas blancas y en ellas escribir el nombre de la persona a la que quieren amarrar puede ser con una aguja o un palillo palo de pincho un clavo escriben el nombre de la persona por ejemplo acá es solo un ejemplo voy a poner mario mario m o mario mosquera sería mi nombre y el nombre de la otra persona supongamos pongamos un no sé maría mario y maría minuto entonces ponemos recuerden todo esto siempre hacerlo con muchísima fe con muchísima fe luego Vamos a proceder a espolvorear un poquito de canela en polvo. Para que cubra nuestro nombre, lo ven acá, María, ahora hagámosle al siguiente nombre, queden los dos nombres bien cubiertos, acá se ve ya mejor el nombre que pusimos, bueno, María y Mario, yo creo que lo voy a poner un poco acá más cerca para que lo puedan ver, María y Mario. A esto vamos a adicionarle... Adicionarle un mechón de cabello de la persona. Si es una mujer, pues en este caso nos queda muy bien porque es un cabello largo, el cual podemos atar a la vela. Recuerden que se deben hacer tres nudos a las dos velas, que queden ahí amarrados. Ahora debemos también tener... Bueno, esta sí no hay necesidad de taparla tan sencillamente. Clavos de olor. Vamos a poner tres en cada vela, así que voy a sacar seis. Voy a usar el mismo clavo teniéndolas amarradas. Entonces, uno... Hacemos el roto... Y lo ponemos. Tres. Dos. Hay que tener cuidado de no romperla. Y tres. Listo. Bueno, ahorita lo acomodamos. Ahora, en el otro lado. Hacemos lo mismo. Uno. Dos. Y tres. Y se encrustamos en cada uno de los orificios que acabamos de realizar. Hacemos este más pequeño. Bien. Esto quedó muy... Muy estrecho. Lo ampliamos. Listo. Tres. Listo. Tres y tres a cada lado. Si tuviéramos cabello de hombre, que es mucho más corto, entonces tomamos una cinta, un pedazo de cinta de color rojo, y le damos tres vueltas a las velas para amarrarlas con la cinta, porque deben de estar unidas, deben estar juntas. Ellas deben de quedar junticas al lado de nuestro altar. Si tenemos la foto de la persona, también debemos de ponerla acá. Tomamos un tabaco o cigarrillo. A mí me gusta más el tabaco. Debemos ahumarlo un poco. Solo un poco. Siempre pensando y queriendo lo mejor en los resultados. Luego, sin dejar que ninguna de estas se nos pierda, las debemos encender. Las encendemos y las dejamos toda la noche en nuestros altares, o en nuestro altar en este caso. Debemos dejarlas que queden juntas. Ojalá entonces derretimos un poco de parafina y las pegamos en el piso. Las dos deben de estar encendidas y que se consuman al mismo tiempo. Bueno, yo no lo voy a terminar de hacer, pero ustedes, que sí lo van a hacer en sus hogares, deben hacer la oración del amor. La oración del amor o la oración del amor con la Santísima Muerte. Cualquiera de las dos oraciones sirven perfectamente. Esta no me quedó bien puesta. Recuerde que deben de quedar bien puestos, no se pueden caer. Como lo ven, aquí queda completo nuestro pequeño conjuro para el amor, para amarrar a esa persona a ti, para que queden unidos para toda la vida. Yo soy Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero. Contáctame ya. continúen donde elоном el Señor era otro y han que se realizando. Sele tem τις Shift a buscar, uno más sobre after, dos son los autos.